Flor y Canto presenta Lunes de la semana decimoséptima del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versos del 31 al 35. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, qué bellas imágenes, la de la semilla de mostaza y la de la levadura, para expresar el dinamismo del crecimiento y de transformación del reino de Dios. Las parábolas entonces del evangelio de hoy, repito, del grano de mostaza y de la levadura, son un estímulo para nosotros, hijos de Dios, discípulos del Señor, para seguir haciendo presente en medio del mundo la fuerza transformadora del reino. Su crecimiento, como nos dicen estas parábolas, es irreversible. Por tanto, tenemos que ser testigos alegres en la esperanza y el ánimo. Reflexionemos, tú y yo estamos llamados a ser fermento de humanidad en el corazón del mundo. Somos conscientes de que debemos dejarnos fermentar para luego ser fermento, y digamos como oración, Señor, lléname de ti. Aquí está tu buena tierra para la semilla de mostaza. Y aquí está tu masa, tu barro, para que me llenes y me transformes con esa levadura. Señor, hazme fermento de tu amor en el corazón del mundo. Nosotros tenemos que descubrir que el actuar de Dios en nosotros y en la comunidad tiene un dinamismo en sí mismo que solo necesita de nuestra parte dejar actuar a Dios. con la semilla de su reino. No debemos poner obstáculos que nos alejen de Dios. Esta puede ser nuestra tentación a vencer, el poner obstáculos, condiciones. Tenemos que ser también nosotros mejor semilla y levadura, y esto será siempre nuestro reto en medio del mundo. Vivamos el hoy con esperanza, porque Dios está actuando y porque nosotros estamos exigiéndonos ser presencia suya con la sencillez y eficacia de la semilla de mostaza y de la levadura en ese dinamismo del reino de los cielos. Sigamos nosotros haciendo presencia con nuestra actitud de ser también semilla y levadura para salvación y fortalecimiento del reino. Señor, lléname de ti. Señor, debo dejarme fermentar por ti para luego ser tu fermento en medio del mundo. Señor, llénanos de ti. Bendiciones y feliz inicio de semana. Glória toший. Glória a Maria, reina de la paz. Glória a Maria, reina de la paz. Glória a Maria, reina de la paz.